Música 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Me dice que soy el hielo, pero tu sueño, porque mi vida me caiga a mi ser, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Adiós! 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 ¡Muy, muy, muy legada, guapa! ¡Adiós! ¡Adiós! Los valles están guajados, donde se rompe el sol No creo que no te sol Y pinta y amarillo Para donde intento Ya no me hiciste la luz Y ya Ay, la razón Oh, Dios, qué borracho Me iré a seguir a la cantora Que tengo que seguir Que tengo perdido en forma Me faltó y no pasé Me ayúdame a ir Ay, la razón Ay, la razón Ay, la razón Ahí te va Ahí te va ¿Cómo ya nos está pasando?